Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Es por todos conocido que las mascarillas que dejamos de utilizar y que lastimosamente aún no disponemos de un apropiado sistema para desecharlas, se han convertido en una fuerte carga para el medio ambiente. Las mascarillas quirúrgicas están fabricadas de polietileno, polipropileno o celulosa, junto con bandas elásticas de poliéster, nylon y spandex, es decir, polímeros, lo que generalmente mal conocemos como plásticos. Si hablamos de los respiradores N95, estos pueden estar compuestos de polipropileno, poliéster, poliuretano, algodón, con sujetadores de elastómero termoplástico, es decir, más polímeros. Al descartar inadecuadamente las mascarillas, estas terminan en el medio ambiente. De todos los problemas ambientales que esto causa, un valor que llama la atención es su tiempo de degradación natural. Una mascarilla quirúrgica tardaría en degradarse más de 400 años. ¿Qué podemos hacer con estos desechos? En la Universidad Central del Ecuador, el equipo de investigación liderado por la doctora Carolina Montero, investiga sobre cómo podemos utilizar las mascarillas desechadas como precursores de nuevos productos químicos y en la valorización potencial del residuo como fuente de energía. Los primeros resultados de esta investigación muestran que el poder calórico superior de las mascarillas quirúrgicas y KN95 se asemejan a los valores de los combustibles como el diésel y gasolina, sobre los 40 MJ por kilo. Los resultados de los ensayos de degradación térmica dan indicios de que si sometemos estos residuos a procesos de pirólisis, el CO2 que se obtiene puede ser usado petroquímicamente para obtener nuevos compuestos. Estos resultados abren las puertas a mirar de forma diferente lo que ahora consideramos basura. Mientras no exista en el país el camino adecuado para gestionar de manera adecuada este desecho de las mascarillas que descartamos, mi recomendación es que no las envíes a la basura común, sepáralas y depósitalas en los puntos de reciclaje que tienes en tu comunidad. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.